¡Luz! Me encanta como un poli chavo Ya que si yo, tú que quieres, le pregunto ¡Cállame, amor! Algo así que era yo ¿Qué es para hacerte posible? Algo así como tú Tal vez que no te supe Algo así que era yo ¿Qué es para hacerte posible? Algo así como tú Tal vez que no te supe, quieras tú He tomado una devoción Que te ha llegado con tu sol Que cuando quieres que todo lo sabes Alguien llega a ti y demuestra tú que no ves Te te crees, papá, así que era yo Tienes que ser mejor si ya no lo sigo tú En mi beso te crees, papá, así que eres tú Busca en tu corazón Solo tienes que encantarte y enfrentarte aquí Oh, no puedes. Tienes que encantarte y abandonarte aquí Es que te ha llegado suave, sí Algo así como tú ¡Gracias!